Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Castro, guía de Pecuente. En esta ocasión vamos a ir a degustar de la gastronomía y a conocer unas cuevas con mucha historia y a su amor, obedezcan a las indicaciones que ven. Adelante. No se supone entonces que nunca has venido a este tipo de cosas? Nunca he venido, estoy un poco emocionada. Pues yo nunca he probado una boca, así que sabe que tal que se pone, la verdad. Y dicen que el pulque la verdad si esta sabroso. Está buenísimo. Vamos a ver que tan bueno se pone. Bueno, al menos mi compa no es tan maldoso de eso, creo. Porque de hecho no tiene mucho que le he conocido y pues es buena onda. ¿Sabe que son malditos de verdad? No, esperemos que no haya ningún inconveniente y todo sea padre. Lo interesante va a ser las cuevas, porque la neta me gustaría ver como son por dentro y todo. Sí, está tan increíble. ¿Te viste esto en la parada? Sí. Vale, entonces se va a poner bueno. Voy a invitar con esa cueva. Ahí está. Bueno muchachos, pues vamos a tomar nuestro recorrido. Por favor en todo momento obedezcan mis indicaciones. Por favor fíjense donde pisan. ¿Todos llevan su agua? Sí. Bueno, van a ser aproximadamente 15 minutos de caminata. Por favor síganme. Por favor no se separen. A estas horas han pasado cosas malas y no quiero que se repitan. Bueno, alguien se va por lo interesante. ¿Verdad? Gracias. Ok chavos, esta va a ser una de las 15 cuevas que vamos a visitar. Si se dan cuenta, se derrumbó, entonces ya no es posible el acceso. Esta cueva conectaba con Texcoco, según las historias de mi abuelo. Y se rumora que hay un tesoro adentro de esta cueva. ¿Y eso hace cuánto tiempo tiene? Aproximadamente 50 años. Pero ahorita las cuevas que vamos a visitar se van a poner más interesantes. Oh vaya. ¿Y aproximadamente cuánto es la longitud de cada cueva? ¿O no has investigado? De momento no, no se ha investigado. Solo nuestros familiares lo tenemos como un privilegio que podamos visitar nosotros nada más. Oh vaya. Ya que la propiedad es privada. ¿En sí entonces esta propiedad de este de tus familiares? Eh, pertenece a mis abuelos. Ah. Es perteneciente a mis abuelos la propiedad. Por eso es que se ponen interesantes los tours. Oh vaya. ¿Y hasta ahorita no ha pasado este cosas extrañas adentro de las cuevas o no por el estilo? Eh, si me obedecen tal como cual, no, no, no pasa nada. No va a pasar nada. Va. Ya si no, pues a tenerse a las consecuencias. Jajaja. Bueno, suena interesante, la verdad suena interesante. Sí, pues vamos a visitar otra cueva. Se ponen más interesantes las demás cuevas. Ok. Si se ponen más. Esa es la de tu chida. Esa es la de tu chida. ¿Siga la de tu chida? ¿Hasta tu gos el chido? Esa es la de tu chida. Aquí no me tiene el agua. Está chida. La de tu chida abajo, no? Sí, vive. ¿La de tu chida? Si, es cierto, tonta. bueno yo voy a aprovechar de la vista se ve chingado toma una foto no güey no pues se ve chido el paisaje me mando las fotos no güey si, ahorita te las mando por youtube esta chido el paisaje no se bajaste hasta abajo no se puede borrar andame ayúdame si güey ahorita te las mando va güey no lo chido güey es que se ve como que si fuera barranca esta una vez vacía ahí güey si es barranca si? ah mira ahí esta la entrada de la cueva no manches llegamos no se tu pero yo voy a ver que onda yo sigo sacando fotos aqui del paisaje no manches esta super padre voy a hacer una dama me voy a atacar a hacer que onda wow no manches ayúdame si he No estoy lloviendo, no se entiende que ya se tardó ¡Hace! ¡Hace! ¡Ya, ya estoy lloviendo! ¡No manches! ¡Ahhh! ¡Está matido! No, pero el pinto va a ser este Eh, sí, sí, sí Lo sé, me da miedo Está oscuro Como luego, pues ya voy ¿Este? ¿Este es? ¿Sí? ¡erce! ¿Entendizan? ¡Hace! ¡No duece! Maxi ¿Se apagó? ¿Qué pido? ¿Se apagó? ¿Qué pido? ¿Entonces dónde crees que es una retail? No sé, por ahí está Ay, es que antes me había dicho que había una escuela ¿Pero en dónde? Ay, mira, ahí está No, Jesse Mejor hay que quedarnos aquí Ay, no, vente ¿Seguro ahí está? ¿No? ¿Crees? Sí Mira, está súper padre No hay que quedarnos aquí Ay, no, vente Qué guapo Jesse, es que Siento perdido, se está así, yo juro Ay, si no quieres... Jesse, espera ¡No me dejes! ¡Jesse! ¡Jesse! Oye, ¿dónde andan? Nos ando buscando Yo también los voy a buscar Escuché ruidos, ¿todo bien? Sí ¿Y los demás? No sé Vamos a buscarlos, a lo mejor estén ahí adentro Ven, camina Hey, chavos Oh mira, ahí está No sé No sé Esto Es No sé ¿Dónde estás? No sé En una Gracias por ver el video.